Buenas tardes, Sales. Llevas 12 días en huelga de hambre. Cuéntanos tus motivos, tus inquietudes para haberte traído a esta situación. Bueno, pues mis inquietudes también son un poco la situación actual, más que nada en el sentido de ver que la sociedad es un poco adormecida, que desde hace un par de años que se dispersó el movimiento del 15M, que parecía prometer una solución para esta situación. Bueno, digamos que se ha ido separando en distintos motivos y al final cada marea, cada asamblea parece que cada persona se está volviendo a interesar más en los propios motivos suyos particulares que quizás en los motivos del conjunto que habría que resolver los primeros para luego después hablar cada uno de su problema particular. En tu opinión, ahora mismo, si la sociedad no sale a la calle, nadie va a hacer nada por los problemas de la sociedad. No queda otra situación que adoptar un último extremo como una huelga de hambre, como estáis haciendo vosotros, salir a manifestarse en la calle. ¿Qué otro recurso no democrático, pero que sea limpio, crees que puede dar para estimular a la sociedad? Pues bueno, yo creo que todavía queda una tarea bastante grande que es llegar a esas personas que no viven dentro de las ciudades, que son bastantes en este país, y hacerles que empiecen a tomar también conciencia. Me refiero a sitios apartados de las ciudades por unos cuantos kilómetros. ¿Rurales? Sí, rurales, claro. En los que pues pienso que todavía las personas es donde más dormidas están, donde viven una vida más tranquila, donde viven una vida más despreocupada quizás de la situación política, que al final también a ellos les afectan. No, no, no. ¡Gracias! ¿Dónde vives ahora? ¿Dónde duermes? ¿Dormes aquí también en la calle y todo? Sí, no, en la calle los primeros días sí, pero ahora estoy viendo a la casa de un rato. Ya. Tienes donde ir, ¿no? Sí. Vale. Eso te va a hacer daño ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Para tu derecha? Tu derecha. Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahí vamos. Bien. Aguantando el tirón, ¿no? Llevas 15 días en una huelga de hambre voluntaria en la cual te está moviendo exactamente ¿el qué? Pues la convicción de que un mundo mejor más justo es posible. Este es un grito desesperado a la ciudadanía de que un llamamiento a levantarnos, a dejar atrás de una vez la resignación y el miedo con el que nos movemos día a día y a luchar por lo que es nuestro, por luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad que nos están pisando, que se están riendo de nosotros y es nuestra responsabilidad cambiar esta situación. Tienes doble titulación, dos ingenierías. Acabas de terminar tu última carrera. ¿Qué crees que le puede suceder al resto de los titulados que de aquí a en los próximos meses van a encontrarse con un mundo que no tiene ni puertas ni hay campo para poderlas poner? ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué opinión les darías? Pues a ellos, igual que a toda la juventud en general, que luchemos porque no tenemos futuro, porque se han comido nuestro pan y tenemos que recuperarlo, tenemos que ir a por él, no nos lo van a devolver. No tenemos futuro, o sea, esto está claro y tenemos que luchar porque ese es el único camino para volver o para recuperarlo. Una pregunta. Tu apuesta por esta huelga de hambre se aproxima a lo que podría ser en este momento una especie de utopía. Tus motivos principales es que estás interesándote porque dimita el gobierno. ¿Qué iniciativas complementarias a la tuya crees que debería de movilizar a la ciudadanía? Pues no sé, pero creo que la gente debería empezar a moverse, a juntarse en las calles, sobre todo a unirnos y bueno, hay mucha gente que está luchando porque nos están dando palos por todas partes. Hay gente que lucha, por ejemplo, por educación, otros por sanidad, por lo que más les llega, otros por los desahucios, pero creo que nos falta aumentar la conciencia colectiva, ¿no? El que haya varias manifestaciones y luchemos por separado no nos conviene, no nos interesa porque nuestra fuerza reside en nuestra unión, básicamente. Entonces lo que nos falta tomar es conciencia de luchar todos juntos, de luchar todos juntos por cambiar la situación. Hace poco hemos tenido varias manifestaciones importantes en Madrid, sanidad, educación, apuntando a lo que estás comentando ahora mismo, ¿se puede decir que la propia ciudadanía que se revela no concibe el agruparse como en su época, hace dos años lo hizo el 15M? ¿Qué opinas al respecto? Creo que la gente está resignada porque llevamos mucho tiempo luchando y las cosas quedan a peor, no conseguimos grandes victorias, vamos a decirlo de esta forma, y la gente, por lo que veo, es como una gran resignación asumiendo que no se pueden cambiar las cosas, que esto es así y que tiene que ser así. O sea, una resignación total de nada, no se puede hacer nada, de nada sirve hacer nada y tenemos que volver a ilusionarnos con luchar, con estar unidos luchando por cambiar estas cosas, con creer que podemos, es que realmente podemos y es nuestra obligación casi, porque somos el pueblo soberano y somos los jefes de esta gente y se están riendo de nosotros, se están robando nuestro dinero, pero por Dios, por favor, vamos a despertar. Es un poco el llamamiento que desde aquí hacemos, el reaccionar, el plantar cara, el no quedarnos siempre quietos, resignados a aceptar que tenga que ser así, ver cómo están recortando nuestros derechos cada día y no hacer nada, esto no puede ser, no puede ser. Y bueno, como decía antes, un poco especialmente un llamamiento a la juventud, que estamos, parece un poco como poniendo la vista en cosas que no son importantes y esto es realmente importante, nuestro futuro, o sea, no hay nada más importante que nuestro futuro, el nuestro y el de nuestros hijos. Somos muchos, todos apuntamos a la misma dirección, pero parece ser que no nos encontramos, entonces, ese es un razonamiento o es un principio que tiene ahora mismo la sociedad. La sociedad es mediático, está manipulado, la sociedad se encuentra ahora mismo en una tergiversación de conductas, porque si todos estamos en la misma opinión, que sabemos que lo estamos, ¿por qué no hay una movilización mucho mayor? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Hay miedo en la calle? ¿La sociedad está confundida? Yo creo que pienso que el miedo es lo que domina en la sociedad, que la gente se mueve con miedo, ese miedo que nos llega de alguna forma, que cala a través de los medios de comunicación, y básicamente es miedo y manipulación, también mucha manipulación. Quiero decir, no somos educados para pensar, somos educados desde el primer momento para aceptar lo establecido, para aceptar las cosas, esto es así, esto es así, esto ha pasado, este es el bueno y este es el malo. Y la gente, como no está educada para pensar y su espíritu crítico está enterrado a ocho metros bajo tierra, pues aceptan y asumen que eso es así, que eso es lo que ha pasado, y lo aceptan por verdad, sin cuestionarlo. O sea, lo que falta es mucho espíritu crítico y bueno, y dejar el miedo atrás, ¿no? ¿Y el miedo con qué se deja atrás? Pues con el amor, que es precisamente de donde... O sea, es como allá donde hay luz no hay oscuridad, lo mismo allá donde hay amor no hay miedo. O sea, y tenemos que tomar este camino de la rebeldía, tenemos ante sí dos posibles caminos, la resignación o la lucha, básicamente, la resignación o la rebeldía. No rebeldía entendida como violencia, rebeldía entendida como una negativa a seguir tolerando esta situación, porque no tenemos por qué tolerar esta situación. O sea, porque es que ya te digo, de hecho, es que lo que es justo es que en este caso esta gente esté fuera del gobierno, pero más allá de esto es que esta gente debería estar en la cárcel, pero han robado dinero. Nosotros robamos dinero, hay mucha gente que está pasando en necesidades, roban algo incluso para dar de comer a sus hijos y les ponen una sanción increíble. Y esta gente roba millones de euros y no les pasa nada. O sea, es que esto no puede ser, no es concebible, como tantas cosas, como el hecho de que los bancos estén desahuciando más de 500 familias todos los días, y encima tengamos que poner dinero público para salvar a los bancos en lugar de para salvar a las personas. O sea, tantos sacrificios que nos están imponiendo, esta gente que nos impone estos sacrificios, no los tocan con ningún dedo. Ellos no pisan el suelo, están en una burbuja que no... fuera de nuestra realidad. Ellos viven bien, dicen, estamos creciendo, sí, hay luz al final del túnel. ¿De qué están hablando? ¿Estamos creciendo? Bueno, sí, están creciendo el número de ricos y el número de pobres. Al final eso es por lo que aboga un poco el sistema, ¿no? Y están aprovechando esta crisis para desmontar nuestro estado de bienestar y para empobrecer al ciudadano medio y enriquecerse ellos, básicamente. Muy bien, Jorge, te deseamos de verdad, de todo corazón, muchísima suerte, que vaya muy bien, que tengas tranquilidad, paciencia, que se te unan muchísimas personas, es el objetivo. Vamos a poner la esperanza en que el mensaje llegue al mayor número de personas posible, de eso ya nos encargaremos desde la asociación ASECE. Y bueno, pues que tengas suerte y bueno, pues adelante y ánimo. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias.